Bienvenidos una vez más a Momento Argento. Ahora haciendo una recorrida por Home Depot. Hay montones de cosas, hay muchas promos. Ahora no encontré ninguna, lamentablemente, pero en otras ocasiones que he venido, se ha encontrado de todo un poco. Fíjense esto, es un detalle que antes no pasaba, ahora está todo cerrado así. Esto pasa porque hay una ley nueva, hace poco tiempo, que si robás menos de mil dólares, no tenés cárcel. Entonces, bueno, las empresas se tienen que cubrir haciendo todas estas cosas. Bueno, recién estaba tratando de contactar a un chico, pero que habla español, no habla tan bien, pero me dijo que hable con la persona que está encargada de acá, de esta parte, que es la que más me interesa mostrar. Por ejemplo, este tipo de herramientas, este está buenísimo también, los crickets. No sé si es tan utilizable o una cosa así, pero está muy bueno. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mucho Milwaukee, mucho Milwaukee. Hay herramientas muy, muy grandes, muy, muy grandes. Bueno, esta sierra es una de las que tengo pensado comprar en algún momento, pero no de esta marca porque no tengo baterías. Aunque me compré un conversor de baterías, que después se lo voy a mostrar, que pones batería DeWalt en una herramienta Milwaukee. Eso está buenísimo. Esta no llega a Argentina, miren lo que es esto. Y no tiene precio acá, pero se nota la calidad de la mesa de muy buena calidad. La paralela muy buena también. Esto me encantó. Sería bueno que lleguen este tipo de cosas a Argentina. Después tenemos acá la marca que yo les comentaba, que es Hashky, que es una marca de acá de Home Depot, que no es para nada cara, por ejemplo, bueno, esto, por ejemplo, yo vi el torno DeWalt, lo vi en 50 dólares. No lo quise llevar porque no lo iba a usar, básicamente. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en este lado tenemos todo lo que es este de cosas ahí. Bueno, acá tenemos más Hashky, por ejemplo. Vamos a ir para el otro lado, que quiero mostrar más de lo que es DeWalt. Compresores, bueno, Rigid es una marca que se usa mucho también acá en Estados Unidos, es muy buena. Es un compresor DeWalt, 200 dólares y un poco saladito, ¿no? Porque son 80, 100 mil pesos ahora, un poco caro. Acá hay un compresor un poco más grande. Vamos a dar la vuelta, que el otro lado hay cositas más lindas de DeWalt. Bueno, acá DeWalt, Home Depot es como en Argentina el Easy, pero con otra calidad, me parece. Es un poco mejor. El DW40 está carísimo, carísimo, carísimo. Muy caro, mucho más caro que en Argentina. Obviamente que, bueno, lo nuestro es en pesos, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, alguna otra cosita para llevar. Mi Wookie, eso me gustó. Pero no me gusta el precio. Mi Wookie tiene muy buenas cosas, pero es un poco caro para mi gusto. O costoso, sería la palabra correcta. Bueno, acá había mostrado en los shorts algunas de las herramientas a cable. Como verán, esta es una, más o menos, una cierta calidad. Ryobi también es bastante conocida, se usa bastante de jovista en Estados Unidos. La tenés una un poco más grandota. No sé dónde se conseguirán las lijas, ¿no? Bueno, acá están, pero es como que... Como que es un montón. Todo lo que es platos de lija y todo eso. Bueno, después tenemos la marca Diablo, que es una marca mexicana. Y que fabrica, obviamente, en China. Y hay muchas de estas cosas que son fabricadas en Italia. Por ejemplo, a ver este. Diablo Italy. Son de muy buena calidad. Muchas personas compran de Dewalt o compran de Milwaukee. Y terminan cambiando y poniendo su disco de la marca Diablo. Que es de muy buena calidad. Ya tenemos algunos tubitos acá para corte de... De vidrio o creo que son... No sé si es vidrio o porcelana. Para porcelana también y piedra. Bueno, de este lado, lo que mostraba también en los shorts. Algunas otras herramientas a cable. Radio dobi infaltable. Rigid también. Esto habría que probarlo. La verdad que nunca tuve en mi mano. Acá hay un Rigid un poquito más chico. Makita no veo tanto. Hay, pero no tanto. Esta moladora yo la tuve. Y la cambié por otra. Me gustó más. Este gatillo no me convencía demasiado. Vamos a mostrarlo un poquito. Estaba bueno. No sé si tiene traba. Si tiene traba de gatillo. Si tiene traba de gatillo. Creo que la que yo voy a comprar en Argentina no tenía traba de gatillo. Entonces se hacía como un poco molesto eso. Tipos, distintos tipos de abrasivo. Lo que no he visto hasta ahora es el disco de abrasivos que tiene partes, tiene tres partes que le faltan. Y vos podés ver mientras vas haciendo el desgaste, podés ver a través del material. Bueno, volvemos acá a la marca preferida del canal. De la que más herramientas tenemos. Estos son los modelos Atomic. Que, a ver si puedo. Están todas las herramientas así agarradas por el tema de los robos. Este es el de CF850. Y quiero ver si. No, pero acá no dice el tipo de. Esto obviamente debe estar sin batería claramente. ¿Qué más tenemos por acá? Miren lo que es esto. Da igual, 84 dólares. Me parece un montón. Pero como les dije, no recuerdo si lo dije en este video o en los shorts. Está bueno comprar. Ver los precios de acá. Ver la herramienta, tenerla en la mano. Y después te vas y la compras en Amazon que es muchísimo más barato. Esta lijadora está buena. Tiene un filtro espectacular. Acá esto no debe salir nada para afuera. Y después tenemos este router que lamentablemente no se los puedo mostrar porque está todo, todo. Esto si lo hubiésemos hecho en el año 2020 cuando yo vine la última vez. No hubiésemos tenido ningún problema en mostrar las herramientas. No recuerdo. Creo que estaban con esto. Pero vos las podías levantar y mirarlas. Y ahora encima tienen esto. Bueno, esta sí está con sonar más. Pero están afirmadas abajo. Entonces no hay manera de sacarlas. Y lo que no pude ver. Bueno, acá también tengo estos más encerrados todavía. Porque son cosas que son lo que está más a mano en el local. Es lo que prefieren llevarse los que vienen a hacer esas cosas dañinas. Bueno, la trincheta Hushky. Que es la marca de acá. Bueno, después tenemos estas cajas que son espectaculares. Acá se usan mucho estas cajas grandes así para llevar cosas. Es muy común. Bueno, esto es grandísimo. Esto tiene madera, tiene plantas, tiene afuera, tiene las parrillas. Hay lo que busques. De la marca que busques. Generalmente marcas de gran calidad, ¿no? Bueno, acá tenemos unos medidores. Unas pistolas de temperatura. Yo tengo una de la marca... Bueno, no me voy a acordar, se las voy a dejar por acá. Ruegas de corte. Bueno, acá está lo que les decía de la marca Hushky. Que es las herramientas de acá. Pero no son económicas. Sinceramente, yo esperaba que estuviera un poco menos costosa. Acá tenemos un cuchillito, por ejemplo. Ah, no. Pensé que era un cuchillo menos. No es un juego de tubos. ¿Qué más tengo por acá? Esto que es un sacafiltro. Mirá. Un poco grande, ¿no? ¿Qué más tengo por acá? Bueno, estas cajas que les mostraba adelante. Están buenísimas, buenísimas. Pero, bueno, una caja 34 dólares. Esta está buena, ¿eh? No tengo lugar en la valija porque me la llevaría. Por 34 está, está buena. Volvemos a Rigid. Mirá las cajas con carrito. Esto es espectacular. Espectacular. Acá tenemos otro carrito. De Walt. Se nota de buena calidad. Made in USA with global materials. Bueno, acá tenemos. ¿Qué más tenemos por acá? Alguien me pedía que le muestre los martillos. Acá estamos llegando a los martillos. Tengo formones. Yo tengo algunos de estos. Yo había pagado un juego, no me acuerdo. Hace un montón que lo compré. Y después tenemos los martillos. Yo compré uno parecido a este, pero de Stanley. Así que este tamaño creo que era. En Ross. Y lo había pagado 5 dólares. Y, bueno, acá están bastante más costosos. Bastante. Ahora vamos a ir para la parte. A ver si encuentro las prensas. Acá justo estaba viendo algunas pinzas. Lamentablemente, las pinzas chiquitas las dejé en Honolulu. Porque no las... Me dijeron que no las iba a poder traer. Y entonces dije, no, las dejamos ahí y ya está. Bueno, acá está. Esta es la que tengo yo. La 5 en 1. La voy como más grande, pero sé que es la misma. Eh, sí, es la misma. Esto es una pistola de... Miren lo que es con mi mano. Terrible, gigante. Y no está tan cara. 30 dólares. Hay que ver qué tal será la calidad de esto. 300 watts es una bestialidad. Yo creo que es la que se usa para todo lo que es... El tema automotriz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Bueno. No sé. Que alguien me lo deje acá porque voy a tener que buscar. ¿Qué dice? Less muscle exertion. No sé cómo sería esto. No sé qué es esto. Reduce la fatiga. Ah, mirá qué bueno. Es una estampadora. Para poner canchitos también. Igual que la otra. Pero con esta golpeás más. Mirá. Qué bueno está esto. Pero no me gusta tanto el precio. La otra sale. Bueno, está lo mismo. 35 y 37. Y la verdad que está buena esta. Interesante. Esto es algo que no se ve en Argentina. Pero un poco caro me parece, ¿no? 37. Bueno, no quiero ni convertir más porque con todo lo que tengo que pagar en mi tarjeta, ya no quiero pensar más en la conversión. Bueno, y acá están las prensitas. Bueno, estas prensitas, en una oportunidad me llevaron una de regalo. Ustedes vieron. Estaban, creo que, no quiero errarle, pero estaban tipo 5 dólares. Y nos ganó la inflación acá también, ¿eh? Bueno, después tenemos estas otras prensas que son muy grandes de igual. Y cada una 39 dólares. 37. Pero son, esto es una prensa de 600 libras y 50 pulgadas. Es grandísima. Miren lo que es. Gigante, gigante. Totalmente gigantesco. Suele haber promociones de prensa, promociones, pero no estoy viendo nada. No veo ningún... Bueno, estas, las Bici, creo que se dice la marca. Son prensas de caño. Están muy buenas. Estas son de 3 cuartos y estas son las de 1 medio. Un caño de 1 medio. Yo tengo un par, pero obviamente la calidad no es la misma. Y luego acá. Bueno, después tenemos acá una trincheta. Pero esto no es ese precio, ¿eh? O sí. Esta es más, la siento más pesada esta, ¿eh? De las hojas. Y esta está sola. No sé si no me llevo esta, ¿eh? ¿Verdad que me llevo esta? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, algunas bolsitas. Ah, estas bolsitas estaban buenas de Hashi. Pero no me gusta el precio. Bueno, 14 dólares son 5... Bueno, ya no quiero hacer la cuenta, pero es un montón. Bueno, acá hay un montón de otras cosas que la verdad no me interesa mostrar. Es como un easy, como les dije al principio. Ya tengo mi compañera de viaje, con la cual estuvimos en Honolulu, en la playa de Waikiki. Y en la playa de... Lanikai. Lanikai, que fue la que hicimos snorkel y todo eso. Espectacular. Se los recomiendo si llegan a pensar en ir a Honolulu o a Hawái, a alguna de las islas. Tremendo, tremendo. Bueno, acá tenemos todo lo que es instrumentos de almilería y todo lo que son las cuerdas y todo eso. Y después les voy a mostrar. Hay un metro de Milwaukee que viene con medida en pulgadas y centímetros. Que acá nunca lo he visto. Y además tiene esto magnético. El mío tiene esto magnético. Está espectacular. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? No los quiero aburrir con mi discurso. Hay un montón de cosas que no sé ni para qué son. Sinceramente, no sé para qué son. Esta me hubiese gustado llevarme en algún momento. Esta es eléctrica, está buena. Pero hay una que viene a batería de esta que está mucho mejor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me meto un poco acá. Bueno, esa se la mostré recién. Me llevaría una Hashki. Pero tengo, sinceramente, tengo muy poco espacio en la valija. Compré un montón de cosas. Y no me animo por el tema del peso, más que nada. No me animo por el tema del peso, más que nada.